Luis, experto, economista, gran amigo de la casa, alguien con el cual aprendemos mucho. Yo, por lo menos, aprendo mucho y espero que a ustedes lleguen mucho de estas cosas. Les cuento, puede durar 5 minutos, 10, 15, 20 o 30. Voy a tratar que en los primeros 5 días, si usted es una persona medio impaciente, tenga los datos y las cositas que más o menos quiera tener de lo que pasa hoy. Ahora, si usted quiere reflexionar en serio sobre lo que viene, sobre cosas más profundas, y le recomiendo que se lo vea todo. Es como una especie, digamos, de clase de lo que está pasando, lo que viene hacia adelante. Tengo que decirlo, porque a veces le está la nota larga... Si hacemos al revés... Le dejamos para el final como supermercado, por ahí, bueno. Sí, sí, sí. Pero vos sabés que hay gente que lo apasiona y algunos dicen, pero muy larga, flaco, si te sobra, ¿qué problema tenés? En un mismo caso escuchás lo que te guste o lo vas buscando, que eso es lo bueno, ¿no? Pero no importa, a mí yo lo disfruto y lo que hacemos con vos es tratar de analizar a fondo muchas cosas, debatiendo, incluso recién calentamos motores sobre la inserción de la política en la economía o los economistas en la política. Pero te voy al tema que... Un par de temitas así coyunturales de lo que vos pensés, de lo que en tu estudio están analizando, que tiene que ver con el tipo de cambio. Porque del otro lado hay productores que en este momento se encuentran con 57 millones de toneladas de soja, pero 30% más barata que hace un año y una inflación acumulada lleva ya, no sé, 30%. Y el tipo no sabe si vendo o no vendo. Tiene maíz que no sabe tampoco qué hacer porque es re barato, si lo mueve 200 kilómetros se comió la mitad de la rentabilidad. Tiene trigo que le quedó que no se pudo vender porque no se abrieron los ruedas. Es decir, una situación más complicada imposible. En medio de eso dice, mi única salvación es que si el tipo de cambio vale hoy 8.70, 8.75, esta gente en uno o dos meses a lo mejor lo toque al tipo de cambio o haya alguna externalidad que no pueda manejar Isilov y Vanoli que pueda mover el tipo de cambio. La primera pregunta, ¿vos ves algo en esto o lo van a mantener así planchado aunque siga la inflación y todo? A ver, como vos bien dijiste en la introducción, este es un tema de mercados, de pronóstico, el pronóstico no tiene ideología, el pronóstico es una cosa aséptica, ¿no? O sea, va más allá de si a mí me gusta o si no me gusta. Yo creo que salga un cataclismo que no me da la cabeza para entreverlo, me parece que es más probable que el gobierno de Cristina siga con esta política de mini devaluaciones a que este gobierno sea el que haga una devaluación fuerte, digamos, ¿no? O sea, mi única duda ahí es, por ejemplo, el tema sindical, ¿no? Me empezó a escuchar luego de este paro, que en los hechos fue un paro, ¿no? De 24 horas, no solo de transporte, que se viene otro de 36. ¿Hasta qué punto la cuestión sindical, social, le puede complicar el final del mandato a Cristina? Y esto siempre se traduce, si fuera así, en incertidumbre y un dólar más pedido, ¿no? Pero salvo ese tema o algún cataclismo de afuera, que pueda venir y que no me da la cabeza para verlo, yo creo que el gobierno va a tratar y tiene chances de seguir con esta política de dólar con una devaluación muy, muy pequeñita, digamos, muy pequeña. ¿No ves elementos implosivos? O sea, que la devaluación en el escenario más probable la va a hacer el próximo gobierno. ¿No ves elementos dentro de ese esquema de las variables macroeconómicas? Como si yo te dijera, siempre el dólar o casi siempre el dólar fue ajustándose por la inflación, ¿no? Como yo decía, mirá, yo tenía un dólar de 10, tuviste inflación del 30 y el dólar va a ir a 13, digamos, más o menos va a seguir eso. Pero vos no ves ningún tipo de factor de esto porque, después te voy a preguntar sobre inflación, pero tenés la sensación de que por lo menos 25 va a ser. Entonces uno dice 8,75 más 25, 10 pesos, 10 pesos 50 podría llegar a ser. ¿Eso es parte de las micro devaluaciones? Yo creo que en el escenario que el gobierno está pensando, el dólar comercial termina abajo de 10 pesos, ligeramente abajo. Todo depende de muchas cosas también, por ejemplo, es clave que el gobierno se banque una recesión peor que la que estamos teniendo hoy, incluso para poder mantener una política de esterilización que permita que el dólar termine abajo de los 10 pesos, o en 10 pesos como mucho, digamos, ¿no? O sea, eso de, acá, más allá del factor externo, yo no lo manejo de ninguna manera, quién lo puede manejar, más allá de la cuestión social que hay que seguirle prestando atención, la tercera cosa es, si el gobierno se sigue bancando la recesión, o una recesión peor todavía de acá a fin de año, el gobierno tiene serias chances de terminar con un dólar muy bajo control, incluso de 10 pesos como mucho. ¿Qué puede pasar? O sea que la devaluación la haría el próximo gobierno en el escenario más probable. Y con eso se van tranquilos diciendo, mirá, yo te dejé el dólar estable, el gran problema para el gobierno que viene, el problema para el gobierno que viene, claramente. Esa es la estrategia de ellos, ¿no? Patear todo para adelante. Te voy a la otra, que es qué pasa con el otro dólar, porque una brecha de 40, 40 y pico es mucho, ¿no? Y ya se frenaron las exportaciones, son inviables. Yo creo que el secretario de Comercio no tiene argumento posible, aunque sea un súper técnico, digamos, como para dar una explicación a un tipo que está exportando pera, manzana, aceite de oliva, algodón o cualquier otro producto, que le dicen, fracos, no podemos portar una botella de vino, que es competitivo con este tipo de cambios. Entonces, ¿cómo ves ese tema de la brecha del otro dólar? Pues sé que una anécdota, me tomo un taxi y el taxista me dice, yo dije, no, mire, me dice, me piste ese tipo neutro, tan mal no estamos. ¿Cómo? Pero usted no ve. Y yo, no, no, yo tan mal no. Y yo, mire, es más, algunos de estos economistas, dice, liberales, en un momento, me acuerdo, empezaron a hablar de que el dólar se podía ir a 15, 16. Yo me asusté, dice, ¿sabe qué hice? La guita que me sobrada la fui comprando. Y debo haber comprado entre 14, 75 y 15 pesos, dice. Todavía estoy esperando que llegue a 16. Es más, el otro día quise vender y lo vendía a 12. El tipo, claro, era como que veía que... Y entonces eso le asentaba más, Juan Pueblo, el concepto de los que declaran que pueden haber grandes catástrofes, después le pifian y resulta que este gobierno manejó esa catástrofe. Mirá, catástrofe, digamos, la herencia que va a recibir el próximo gobierno es una herencia muy complicada y si no la maneja bien tendremos alguna crisis como la de tantas que hemos tenido y Argentina volvió a resucitar y arrancó otra vez, una de Fénix, Argentina. Dentro del populismo que maneja, el populismo requiere de crisis para perpetuarse, digamos. Si Argentina persiste en el modelo populista tendrá un ajuste que si no lo hace bien será crisis y volverá a arrancar seguramente en algún momento de los próximos 5 años. Yo te digo, si el gobierno se banca la recesión que está generando su política de esterilización... El dólar va a seguir, el paralelo igual. Y la brecha también. 12, 75, 13, ojo 14. Yo te diría, en general, un economista serio es cuidadoso en tener muy claro si el pronóstico está condicionado a algo o no. O sea, un economista serio no te dice, va a pasar tal cosa. Salvo que tenga una absoluta claridad de que no hay ninguna alternativa a que pase eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy creo que, para mí, hay que seguir diciendo si el gobierno se banca la recesión que su política de absorción de pesos está generando tranquilidad cambiaria mientras el gobierno quiera tenerla, te diría. Salvo que haya un cataclismo de afuera, que no tengo la menor idea, si es algo inesperado no puedo pronosticarlo. Y le miraría también la cuestión social a ver cómo evoluciona, digamos. Pero si el gobierno tiene claridad en eso, yo creo que no hay peligro en materia cambiaria durante el gobierno de Cristina, digamos. Recesión e impacto. Esta recesión... Ahora, si se asustan, insisto con esto, si se asustan porque ven que nadie puede exportar, que la economía se le sigue cayendo y empiezan a aflojar, bueno, antes de que el dólar salte, pueden perder reservas, por ejemplo. Porque una manera de que, aún aflojando la política de esterilización, tampoco tengas un salto del dólar, es dejando perder reservas. O sea, vos fíjate que hasta que te explote el dólar, hay muchos atajos todavía. Por eso digo, no, no, mirá. Si siguen así, no hay salto del dólar. Aún no siguiendo así, si están dispuestos a perder reservas, tampoco es salto del dólar. O sea, todo el pronóstico que yo te hago es condicionado a... Claro. ¿Puede haber, tienen alguna fuente adicional que pueda entrar de reservas? Así como fue la lista de China... Algunos tramos más del swap chino, podría ser. El swap chino te queda un montón todavía. O sea, que eso lo deben tener más o menos computado, como decía en el Excel, va entrando a lo mejor. Hoy en algún lugar, hoy en el cortito plazo, ¿por qué las reservas no le caen mucho al gobierno? No le caen, están ahí en 31.000, 31.000, 100 millones de dólares. Bueno, porque ellos, la pérdida de reservas que les genera el dólar ahorro, ¿viste? Están perdiendo 500 millones de dólares por mes. ¿La financian con qué? Y con el ahorro de dólares por el derrumbe del precio del petróleo que ha derrumbado la importación de combustible. Claro. Argentina se convirtió, con este desastre política energética del gobierno kirchnerista, en un importador neto de combustibles. Ergo, cuando sube el precio del petróleo, Argentina se perjudica. Hoy, cuando cae, se beneficia. En parte, las reservas no caen por eso. Entonces, ¿me entendés? Tenés muchas. Tiene margen de maniobra el gobierno este para evitar una explosión cambiada claramente. Gasto público, no creo que lo estén recortando, pero vos ves como que lo están tratando de frenar. En las cuentas públicas ves algún indicador de... No, están haciendo un desastre en materia fiscal. Están haciendo un verdadero desastre en materia fiscal. Porque la herencia que recibe el próximo gobierno es una herencia muy complicada. Muy complicada y por el lado del gasto público, la herencia es complicada por cómo lo financias y socialmente hablando también. Porque, muy mal, pero han metido un millón y medio más de empleos públicos de los que había hace 12 años. Han jubilado a cerca de 3 millones de personas prácticamente sin aportes. Y ya hay 8 millones de personas que reciben algún plan social. Entonces, si vos juntás las 8 millones de personas que reciben un plan social, más los casi 6 millones de jubilados que tenés, más los 3 millones, más de 3 millones y medio que tenés empleos públicos, tenés más de 17 millones de personas que generan muy poco valor agregado, un empleo público, un planero y un jubilado con todo el derecho, obviamente, que tiene que ser mantenido por cerca de 7 millones y medio de personas que están en el sector privado y que trabajan en blanco, que son los que los mantienen. Entonces, vos fijate, por cada empleado privado en blanco que hay, tenés más de 2 personas que ese empleado privado en blanco tiene que mantener sumando empleos públicos, planeros y jubilados. Es una presión impositiva sobre ese que está en blanco por culpa de este tamaño de gasto público que te dificulta el crecer, digamos. Porque aunque no tengas un problema financiero fiscal por culpa del déficit que genera ese gasto, al sector privado le cuesta crecer con esa presión impositiva. Ahora, por otro lado, si no tenés esa presión impositiva, tenés que recortar el gasto. ¿Qué tenés? 17 millones y medio de personas viviendo de la edad de IVA pública en algún lugar. Por eso, la herencia que recibe el próximo gobierno, que es una herencia del desastre fiscal que han hecho, es muy, muy complicada, te diría. Entonces, el gasto público sigue creciendo arriba del 40% un disparate de lo que está haciendo el gobierno. Te agrego un factor más y salimos del análisis de este año para entrar en la herencia y en cómo se sale de la herencia. Que serían como 3 capítulos. Situación actual, herencia y cómo salimos de la herencia. Entonces, para terminar esta primera parte, me queda una reflexión tuya a ver si algún elemento de tipo político, paso, pospaso, pueda generar un segundo semestre, analizando esas externalidades, pueda generar un segundo semestre que pueda tergiversar alguna de estas cosas. ¿Lo ves? ¿Vos qué me decís, Ricardo? Mirá, salen Macri y Massa. Y Scioli no quedó. ¿Qué hace el gobierno? Sale Scioli muy bien posicionado, Macri o Massa segundos más atrás, y ya Scioli tiene una figura diferente. Son elementos de tipo simbólico político fuertes, ¿no? Porque en una... Seguramente Cristina me dice, sonamos. A ver, si llega y gana Massa, estamos hechos bolas porque este nos va a tirar con todo, y es el peronista que nos agarra la punta ahora, que gane Macri. Pero Macri, bueno. La otra es, si Scioli está muy grande, le va a ganar un celo de que el otro ahora todo el perónimo se le va a ir atrás. Y ese es el elemento de tipo político. ¿En la economía pueden influir? Digamos, es muy poquito... Digamos, la economía real, la actividad económica, el empleo privado, actúa siempre con rezago respecto a estas cosas, no es en el acto. Así que yo no creo que vaya a haber un cambio de amperímetro, no vamos a ver el amperímetro significativamente. Digamos, hoy el mercado financiero, bonos, acciones, viste que ha tenido un rally espectacular, está especulando con que cualquiera que gane es más civilizado que el kirchnerismo, digamos, ¿no? Yo creo que si las PASO llegaran a mostrar a un Macri ganador, independientemente de lo que pase después en la presidencial, creo que tendríamos a mejor en el mercado financiero un nuevo rally y a lo mejor ahí aflojás un poquito la recesión, en un escenario Macri ganador después de las PASO. Más allá de que Macri después sea un fiasco o no, si he elegido presidente. Claro, pero genera expectativa en términos de positiva que incluso hasta por ahí lo pueden favorecer para que salgan más tranquilos. Sí. ¿No? Sí, yo te diría, si las PASO dieran un Macri ganador, me debería decirte que podés tener un segundo rally financiero que afloje un poquito... La extensión. La recesión, digamos. Pueden tener alguna entrada de capital que te afloje un poco la recesión. Si Scioli aparece como ganador o luce como ganador de las presidenciales o luego las PASO, me parece que no cambia, no se habla en perímetro respecto de hoy. Tampoco con masa. Bien, vamos a... Y si tomaban ya después de que Macri, que no es santo de medio gozón, dicho sea de PASO, sea un fiasco o no, ¿no? Si tomaban ya de la realidad. Vamos a cómo quedan las cosas. Entonces, la primera es conceptualmente del paquete de enfermedades crónicas... Bueno, no voy a decir crónicas, pero... No, son crónicas, ¿eh? Son crónicas que se repiten cada 10 años. Rodrigazo, Cigotazo, Alfonsín con el plan austral, la convertibilidad de oro, trae lo mismo. Sí, yo me acuerdo de una de esas lecciones que me diste que después la repetí. Yo te había dicho, la Argentina tiene estos ciclos de 10 años, sí, segundo elemento, pero cada vez que tiene estos ciclos y cae, rebota y sale rápido, sí, y vos me dijiste, pero te falta el tercero, ¿cuál es? En medio de estos 5 ciclos, la estructura de nuestro PBI ha ido cayendo despacito, ¿no? Y esa no la ves, pero... Lo que hay que tener claro... Mire, la gente dice, mira, la Argentina siempre se recupera. Sí, sí, sí. Eso es una... Pero va saliendo más rengo de cada... Es burdo, digamos, porque los países, mientras que los países no desaparezcan, pueden ser infinitamente pobres o infinitamente ricos, o neutros, digamos. La Argentina, en estos zig-zag, ¿qué hace? O en estos rebotes del gato muerto, como yo le digo, como el resto del mundo sostiene una tasa de crecimiento más alta que la Argentina, la Argentina pierde posiciones. La Argentina era número 10 del mundo a fin del siglo XIX en el ranking de ingreso per cápita, hoy es número 130. Entonces vos decís, pero como no era que se recupera... Sí, claro, se recupera, pero como se recupera después de una gran crisis, la gran crisis derrumba la tasa de crecimiento promedio de largo plazo, eso hace que en el largo plazo el resto del mundo crezca más que vos. Claro. Entonces, ¿Argentina va a tener recuperación? Sí, claro que va a tener recuperación. No sabemos si va a ser con un gran ajuste, poco ajuste, o una crisis, eso no lo sabemos todavía hoy, depende de lo que haga este gobierno y el próximo, en lo que queda del año, y cuando el nuevo gobierno asuma. Pero ese ajuste que vas a hacer, acordate, como va a ser difícil hacerlo bien, te va a embarrar un tiempo, te va a bajar la tasa... Primero que Argentina hace cuatro años que no crece, cuidado, eso ya nos está haciendo retroceder. Argentina ya empezó a retroceder dentro de la supuesta década ganada, porque Argentina desde 2012, pues el CEPO no creció más. Te falta todavía una caída adicional del PBI cuando llega el ajuste. Los otros años llegaron a levantar todo lo que habíamos caído, 98, 99, 2000, 2001, digamos, esos años en los cuales cayó, ¿logramos levantarlo después del 2003 algo? ¿Cómo quedó más o menos eso? ¿Tenés ideas? No, claro, el PBI real per cápita hoy es superior al PBI real per cápita de la convertibilidad. O sea, si vos comparás el mejor momento de la década ganada, que fue el año 2011, contra el mejor momento de la convertibilidad, que fue el año 98, en términos del PBI real, per cápita, está claramente arriba. Sin duda. Sí, sí, no. Es que, eso es que demuestra que a pesar del desastre que hizo el kirchnerismo en política económica, el shock favorable determina que el viento de cola fue una cosa... Aunque seas un tonto, te empujaba igual. Pero sí, bueno, estos tipos no solo son tontos, sino que son dañinos, digamos, o son tontamente dañinos, o dañinos tontos, pero el viento de cola fue tan grande que aún con el desastre que han hecho, porque dejan un desastre en Argentina desde el punto de vista de las variables económicas y en lo conceptual, en lo conceptual me preocupa mucho más que lo económico. Sí, porque eso queda arraigado en la cabeza de la gente. Sí, viste, porque todavía no hemos sepultado el populismo, el estatismo, el intervencionismo, todavía sigue teniendo vigencia. Massa, ayer diciendo que la preocupación de él va a ser la inclusión si es gobierno, pero flaco, hace 12 años que estamos hablando de política inclusiva, no han demostrado ya que son un fracaso, no, él dice que la va a hacer bien, no, no, al estatismo, al redistribucionismo hay que enterrarlo, hay que poner al tope la competencia, la formación, la excelencia, la meritocracia, basta de subsidio, de redistribución, basta, el que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve, blanquiémoslo y pongamos un subsidio en serio, no el desempleo encubierto que está en el Estado a través de empleo público que no sirve para nada, de subsidio a cualquier cosa, ¿me entendés? blanquiémoslo, blanquiémoslo, bueno, volviendo un poco para atrás, bueno, no sé dónde estábamos, ¿no? con respecto al corto... No, ahora te estamos preguntando si... entrar un poco en el capítulo de la herencia que queda, ¿no? El famoso, viste, llega el gobierno, arranca el 10 de diciembre y de repente, ahí sí, vos arrancás y te empiezan a dar la llave, che, está la Ministerio de Economía, entonces vos llegás con la llave, uh, me dio alguna que no sirve, tenés que llevar un cerrajero a abrirla, entraste, ¿no? Y te empezás a encontrar de repente con cosas, ¿no? Yo creo que hoy la información y todo permite más o menos saber que te vas a encontrar ahí adentro, por lo menos gran parte. Ahora, la pregunta es esta, eh, todo eso que está ahí, ¿no? Todo eso que está ahí para, para solucionarlo, requeriría, como dice Scioli, una continuidad con algo de cambio, como dice Massa, medidas, medidas que cambien, pero más escalonadas en el tiempo, por ejemplo, bajar la inflación en tres años, no el tipo de cambio tenerlo más o menos anclado, o como dice Macri, ¿no? Voy a sacar el cepo, el tipo de cambio queda flotando, saco las retenciones, voy a lo bestia, 100 días, tiro todas las políticas. ¿Cuál de esas, cuál de ese menú te parece que puede andar más? A mí me tienta más de los 100 días, pero algunos te dicen, ojo, porque si en esos 100 días vos no lograste que los capitales entren, alguno espera ver 101 días, vos te vas a encontrar con el tipo cambio a 20, y los camioneros te van a hacer un paro nacional y tenés que, ¿no? Mira, yo tengo así como varias ideas fuerza desde lo conceptual. Las ideas fuerza que tengo son, una, no hables demasiado categóricamente de un país en el cual no vivís. La cantidad de ganzada que dicen argentinos del resto del mundo, o gente del resto del mundo respecto a Argentina, viste que vino un premio Nobel de economía, a lo mejor nunca la vio a la Argentina, ¿y usted qué haría? El premio Nobel es un genio en lo que hace, pero no tiene ni idea de lo que es la Argentina. O sea, yo primero no hablo de manera categórica, puedo decir alguna palabrita perdida de un país en el cual no vivo. Segundo, yo mal o bien pronostico programas económicos o medidas de política económica, adivino no soy. Esto te lo digo porque ¿qué va a pasar en el 2016? Depende de quién gane y qué hace lo que gane, el que gane. Entonces, dejando esto claro, vos podés terminar, yo creo que si vas de a poco, si vas de a poco, corres el riesgo de no terminar en nada bueno. Acá los gradualismos siempre han terminado mal. Ahora, los tratamientos de shocks que no son creíbles, que no son creíbles, o sea, el gradualismo te hace perder credibilidad. Vos decís, mira, voy a bajar la tasa de inflación a 5 puntos en 4 años, me voy a tomar un periodo de gobierno para bajar la tasa de inflación de 30 a 4. Y si la tasa de inflación no te baja, porque todo el mundo dice, no, mira, a esta velocidad la tasa de inflación esperada se mantiene alta y vos no la bajás, pero hay que debilidad rápido. Y sin que debilidad no la bajás la tasa de inflación y está discutiendo lo que discutimos hoy. A su vez, hacer una cosa de yo que no sea creíble te deja en el peor de los mundos, digamos, hoy. Hoy la cantidad de enero del año pasado creció menos de 20, casi. Sin embargo, la tasa de inflación fue 40. Este año tenemos una inflación de 30, ¿me entendés? O sea, cuando no es creíble el ajuste, no solucionan el problema. Entonces, corres, yo creo que si vas de a poco creo que es altamente probable, dada la historia, que termines mal. Haciéndolo de golpe tenés mayor chance de terminar bien si es creíble. Y para que sea creíble necesitas de mucho apoyo político, tenés que meter en la bolsa del apoyo político a la política, a los gobernadores, a los empresarios, al sindicalismo y mucho apoyo de afuera también. Claro. Para el cual vos tenés que amigarte con el CIADI, con la UMC, y pedir un acuerdo de préstamo con el fondo. Sentarte con grisa y pedirle culpa y decirle, mira, ve como arreglamos, que no le conviene a mí tampoco. Esa parte, esa parte de amigarte con el mundo y de meter en la bolsa a los que han participado de la última década de esto, meterlos adentro, gobernadores, empresarios, es clave para que el shock sea creíble. Si no tenés esta pata, es poco creíble que un shock perdure. Y eso te puede dejar en una situación igual de mala que el que es gradualista, digamos. Yo creo que entonces, para cerrar el comentario, el gradualismo es difícil que no te termine dejando mal. Claro. El shock puede dejarte mal si no es creíble, por lo tanto, puede dejarte bien si es creíble. Pero si lo hacen bien, tenés más chance de decirlo. Hacerlo bien significa meter a todo el mundo de acá y de afuera en la bolsa. Lo tenés que meter a todo en el partido. Ok. Bien. Yo te conozco y sé más o menos lo que me vas a contestar, pero por ahí la audiencia no. Te voy a pedir una radiografía de los equipos económicos de los tres candidatos pensando justamente en esto que hay que hacer el 10 de diciembre, ¿no? Que ayuda también el diagnóstico. qué sé yo, cuando pienso en Macri digo, está un tipo como Sturgeonegger, está un tipo como Rogelio Frigelio Nieto, Prat-Gay, ahora que dijo, incluso el tipo muy humildemente dijo, yo voy a la trinchera donde pueda ser útil, no fue, yo quiero ser ministro económico, está en la bolsa de la vanidad, aparentemente por lo que salió. Y algunos, bueno, Melconian, también está, digamos, tipos que han salido, muchos de ellos, de usinas de pensamiento, de fuentes bibliográficas, donde vos también habás abrevado en algún momento. Después tenés toda esta otro grupo que es el grupo de Massa, que Massa agarró esa primera etapa del kirchnerismo, de los superávit gemelos, de un tipo de cambio competitivo, de darle un poco más a la industria, creo que está entendiendo más al campo Massa de lo que en ese momento lo entendían Kirchner o Lavagna, eso puede equilibrar a los tantos, pensando en agroindustria, él dice, los dos primeros años agroindustria es clave, o sea, para el campo eso es una buena señal. Y después tenés a Scioli, que es un signo de interrogación, tiene, creo que, no me acuerdo el nombre de este economista, que lo ayuda, que es bastante sensato, Mario Bleger también, Mario Bleger, o sea, los tres dan la sensación de que por lo menos tiene mejor gente que uno que vino de la academia y todo su grupo de profesores adjuntos, ¿no? Bien, a ver, en lo técnico, Ricardo, estrictamente en lo técnico, o sea, cuando digo lo técnico digo lo siguiente, la economía es una ciencia social, o sea, no es solo matemática y no es solo chamuyo, lo social, si vos querés, para ponerlo en forma, este, algunas más soft y otras más hard, ¿no? Más dura, la noble madura y la madre más blanca. Es una ciencia social, ergo, por eso es tan complicada la economía, por eso yo te hago referencia previamente a lo que tenés que hacer desde lo técnico pero con mucha credibilidad porque si no se te... por eso, la ciencia social, en lo que tiene que ver en la parte ciencia, o sea, la parte dura de la matemática, técnicamente, o sea, en lo técnico, lo que es científico es sin duda por dónde han sido formados, por dónde han estudiado, técnicamente, el equipo número uno es el de Macri, luego viene el de Massa, luego viene el de Scioli y a años luz vienen los cavernícolas que están hoy con Cristina. Es un cavernícolas directamente. En lo técnico, ahora, yo te vuelvo a decir algo que hemos conversado por abierto, por cerrado, contigo. El problema es que los problemas de Argentina no son técnicos, son diéndole conceptual, filosófico. ¿De qué vale tener un equipo técnicamente PROBO si después te vota como el PRO la estatización de ferrocarriles o solo una propuesta ridícula como la de Federico Sturzenegger, fascista además, con una falta de respeto absoluto a la libertad que es eliminar los billetes, todos los billetes y bancarizar a todo el mundo para cobrar más impuestos, bajar la economía en negro. ¿Me entendés? O sea, el tecnicismo de alta escuela al servicio de ideas cavernícola al final es tan perjudicial como cavernícola aplicando ideas de cavernícola por lo menos es de pura cepa digamos el cavernícola formado como Kicillof y compañía haciendo cavernicolandias la verdad por eso digo el problema no es técnico en Argentina es filosófico conceptual después viene lo técnico también porque por más que quiera hacer una economía tipo Australia hoy ya y ahora Kicillof y compañía no pueden hacerlo porque técnicamente tienen la cabeza podrida están formados en cavernicolandia eso sí te lo puede hacer el equipo técnico de Macri o te lo puede hacer con más tiempo el equipo de masa ¿entendés? o sea acá el problema viene del de conceptual ¿de qué me vale tener un equipo de primera para hacer kirchnerismo light? ¿quién es más heterodoxo de los dos como equipo? ¿el de masa o el de Scioli? yo al de Macri lo veo como el más planificado ordenado tiene en cuenta el tema de los superávit fiscal y comercial ¿no? tiene o digamos acá hay que tener que hacer otra cosa hay que ponerla en la entrevista hay que ponerla después de lo que pasó con Menem después de un Menem nunca digas nunca en Argentina Menem era un caudillo populista que venía a gobernar la rioja con las patillas de Facundo Quiroga y de pronto mal hecho pero nos metió en el primer mundo durante el tiempo por eso terminamos incendiados nos metió mal en el primer mundo entonces después de un Menem no se puede ser categórico con ningún político y menos en campaña ¿no? claro no sé habiendo dejado esto aclarado porque Scioli puede ser un Menem o Masa puede ser un Menem o al revés digamos uno no sé qué pueden hacer no sé pero hoy desde afuera sin duda comparando Masa con Scioli me dijiste vos sí es más heterodoxo o es más estatista intervencionista el equipo de Scioli que el de Masa un Blecher es más estatista y un Bain Bain sí Bain claramente pero bueno cerrando un poco yo me quedo con la idea creo que usted del otro lado también un 2015 bastante parecido al 2014 no esperemos nada más con más recesión agarrando nomás de la silla y tratando de no irnos de vacaciones guardar el mango y no endeudarse mucho en ese sentido tratando de vivir con lo que tenés cuidando el empleo mucho porque me parece cuidando el empleo y cuidando el empleo el sabio barrio nuevo el otro día 12.000 comercios menos restaurantes tipo primera vez la recesión está pegando vos viste hoy incluso en la noticia de los diarios es que ya llevamos más de un año casi dos de recesión en el rubro alimentos en Argentina vos fijate lo que significa la recesión doméstica y las dificultades que tenés para exportar con este tipo de cambio sino el empleo hay que cuidarlo y cuidar el mango sin duda hay que cuidarlo pero hay una cosa que la gente debe tener claro más allá de ideologías y poniéndome en la parte exacta que tiene la economía olvidándome de lo social del punto de vista de lo exacto que tiene la economía del punto de vista matemático Argentina se encuentra en una situación bisagra que va a quebrar para que vuelva a tener su ciclo de recuperación que cuánto dure va a depender del sentido del cambio o sea Argentina está en una situación parecida con diferencias también a la de previo al Rodrigazo parecida y con diferencia al previo al cigotazo parecida y con diferencia al fin del austral parecida y con diferencia al 2001 o sea necesidades de corrección de congelar el gasto o bajarlo de evaluar poner las tasas de interés en niveles donde la gente no pierda tanta plata depositando la plata en un banco y amigarte con el mundo eso es lo que algo de eso va a ocurrir si eso ocurre en el medio de una crisis o de un ajuste planificado ordenado lo veremos con el tiempo y para mí la gran pregunta la gran pregunta más que esa es que vamos a hacer después del ajuste o sea la gente tiene que cuidar el mango las salidas la deuda porque se avecina un ajuste porque el ajuste ya está ocurriendo de manera larvada además cuando Barrio Nuevo te cuentan los comercios y restaurantes que cerraron eso es ajuste o sea no nos compremos el buzón de cavernicolandia el kirchnerismo que el único ajuste que hay es el que ocurre en el gasto público que es donde están metidos ellos el sector privado tiene que hacer sentir su voz y decir que cuando el sector privado despide gente o cierra empresa también es ajuste o le vamos a comprar el verso a los políticos que hay ajuste solamente cuando bajas el gasto público no hay ajuste y mucho más costoso económicamente hablando para el país cuando el sector privado se ajusta entonces ya hay ajuste ya hay cuando el ajuste viene larvado te está preanunciando que se viene un ajuste en serio más fuerte que el larvado el ajuste luego del ajuste larvado es crisis o no dependiendo si se hace bien pero insisto para mi la pregunta es que vamos a hacer después del ajuste vamos a volver a hacer lo que hicimos después del rodrigazo después del cigotazo después de la hiper después de la competitividad bueno depende también quien agarre quien agarre la manija no no sé porque el que agarre la manija hace a lo mejor algo diferente ojalá 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 que hagamos algo diferente algo diferente que es porque yo soy equivocado o no soy alérgico al chamuyo digamos que es pero que tiene que desmantelar todo el complejo de retenciones y restricciones para exportar que tiene Argentina hoy en el sector del agro la minería y el petróleo tiene que desmantelar todo eso basta de roe verde roe rojo basta de cuota para exportar cero cero y cero retenciones además eso es lo que habría que hacer amigarte con el mundo hola al CIADI hola a Griesa hola al OMC hola al Fondo Monetario otra vez pero el Fondo Monetario no porque sea santo mi devoción sino que el Fondo con lo impresentable que se ha transformado Argentina en la última década el Fondo todavía sigue teniendo la chapa que tiene el Fondo Monetario una cooperativa al cual abrevan todos los países para pedir un acuerdo de préstamo al Fondo y para que pueda salir a colocar algo de deuda para mitigar el ajuste y un fisco que ahí donde para mí hay un gran ajuste que tiene que recaudar algo razonable no la bestialidad que recauda hoy estamos pagando a ver en Argentina estamos en el ridículo que pagamos impuestos a las ganancias por la inflación en Argentina ocurre el ridículo que vos apenas empezás a cobrar un sueldo de 12 a 15 mil pesos que es un sueldo para no ser miserable ya pagás impuestos a las ganancias ese disparate tiene que terminar tiene que tener impuestos que los pueda pagar la sociedad después no te quejes de los niveles de evasión que tenés obviamente con el nivel de presión impositiva que tenés y con el desastre que hace la política con el gasto público como no vas a tener evasión la evasión es intrínseca al modelo super recabador de la clase política y gastomaníaco de la clase política yo creo que eso es lo que hay que hacer no es gran cosa tampoco convengamos no, no, por supuesto te hago la última breve y simple y tiene que ver más con la fase racional casi te diría te voy a pedir un resumen de todo tu profesionalismo toda tu experiencia los golpes que uno ha recibido y todo si yo te digo 2016 pero así como si fueras vos persona ¿qué sentido 2016? ¿qué decís? ¿qué va a ser el 2016? entre neutro y duro entre neutro y duro porque no veo no los veo pero ya haciendo el tratamiento para saber que en algún momento te vas a curar y depende de quién gane me parece que ninguno va a agarrar no sé hoy parece ser que ninguno va a agarrar todo por al azate decir acá se terminó esto basta o sea todo esto que yo te digo que habría que hacer hoy no lo está diciendo nadie de manera muy categórica pero claro hay tapados ¿no? la verdad que no lo tengo claro Ricardo después de Menem todos pueden traicionar ¿entendés? o sea Scioli no tendrá mirá Scioli el peor candidato para mí de los tres no tendrá las ínfulas menemistas de ser un emperador y de decir tiro a la basura al kirchnerismo y me abrazo como Menem a Estados Unidos a Occidente venga al Fondo Monetario privatizaciones ¿por qué no? digo si hubo un Menem ¿por qué no puede haber otro Menem otra vez un tiempo? ojo Menem hasta que enganchó con la convertibilidad nos llevó al cadalso un par de veces ¿no? desde mediados de 89 de la mano de él tuvimos hiperinflación el plan Bones la pasamos re mal hasta que se le prendió la lamparita no sé pero el tipo lo intentaba pero tomando un promedio de lo que está hoy que puede ser muy diferente de lo que viene y entre neutro y un poquito duro te diría falta falta para mi sensación es que falta para ver la luz otra vez falta todavía más información sí falta José Luis Espart se lo dije al principio una nota para pensar para reflexionar lo pasé por todo seguramente usted del otro lado le hubiera hecho otras preguntas bueno mándenoslas y cuando nos volvemos a sentar se lo volvemos a preguntar cuando tengamos más información un placer José Luis como siempre un gusto con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio que nos volvemos a ver